Vamos a ver el partido Mascherano. Hoy calculo que voy a estar mucho más tranquilo con respecto de otros días. Sí, se definió rápido. Ariel, yo te lo dije en el primer partido. Nueva Zelanda y Guatemala tienen dos ritmos menos. ¿Viste que había que ponerlo en velocidad? El audio de WhatsApp, cuando lo escuchás más rápido, juega a otro ritmo en Argentina que estos dos equipos. Está bien, pero Nueva Zelanda hasta acá venía haciendo un buen torneo. O sea, que me hablen de una cosa es Fiji, otra cosa es Nueva Zelanda. No, seguro. No le bajemos ahora. Pero había ligado mucho con Uzbekistán. Había merecido perder por dos goles y empató dos a dos. Había pateado dos veces al arco. Ahí está, aplaudiendo. Le va a poner una carita en una jugada de alto. Que a mí los técnicos no hacen esas caras. Una carita de, wow, lo que hizo este chico. En la brasileña, en la jugada brasileña. En la brasileña, mano a mano que lo gambetea. Mirá, está buenísima Aguirre. Sufre por el remate final. Acá Argentina producía mucho. Le faltaba el gol. Trece minutos el primer gol. Es lo que te digo, lo lejos que le pasa por arriba al arqueo. Fueron dos iguales. Una no llegó a cabecear Maestro Pucci y en la segunda sí. A mí me gustó que Mascherano no se casó con un sistema y un modelo. Hoy aparecieron dos extremos. Antes había un falso extremo, más juegos por adentro. Sí, lo que está... Es bastante parecido. Pero lo que te hace el falso extremo... Es bastante parecido. El falso extremo que es Oulé es porque Barco es un extremo disfrazado de lateral izquierdo. Hoy no lo repitió eso, por ejemplo. Hoy puso a dos jugadores con características de desborde. Pero es... En vez de Barco está Aguirre. Es más delantero que Barco. Está bien, pero es bastante parecido. O sea, tres defensores. Sí, es verdad. Bueno, hoy apareció la variante de Miramón. Que juega de cuatro, pero cuando la tiene Argentina juega de doble cinco. Sí, yo a Miramón lo cuento con un cinco. O sea, no es un cuatro. Es un cinco. Yo sueño. ¿Puedo decirles con qué sueño? ¿Puedo decirles con qué sueño, Ariel? Que el próximo partido jueguen Redondo y Perrone. Juntos. Está bien. Es que puede ser. Es que la duda es... Puede ser, pero mirá que Tan Longo es un jugador del técnico. Para mí es jugador clave para Macherano. Sí, claro, lo ama. Pero para mí es otro nivel. Para mí es otro ritmo el de Tan Longo. No, Redondo jugó para meterse en el equipo. Eso está claro. Aplausos de Macher. Buena, buena, buena. Apoya la salida del fondo aún arriesgando la pelota. Dale, dale, dale. Netando mucho. ¿Ven la diferencia de otros partidos? Que en otros partidos corregía. No tenía que corregir mucho. Acá viene esta. A ver. Hay una que gambetea a Gauto, que pone una carita. Sufre por la jugada de gol. En otros partidos. Ahí está. Qué lindo el ganche. A ver si se ve la carita. Gautinho. Mirá, eh. Mirá esto. A ver, somos... Uf, ¿viste lo que hizo? Sí, se ven los técnicos, la verdad. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y esto tiene más valor para Gauto, porque Gauto no había ido al sudamericano. Gauto se metió en la última parte por lo que hizo en Huracán. No olvidate. Ahora, que Gauto haya salido en el entretiempo. Gauto, para mí está para jugar. ¿Qué Gauto? En el entretiempo, ahora sí. Ahora sí. Dale. Dale. Sí, no te vas a jugar. Ahora sí. Mirá, me la dejaste picando. Vos decís, Gauto está para jugar. Aguirre tiene que jugar. Sí. Romero tiene que jugar. Y no sé, pero si tengo, a mí Redondo me gusta de 5, Perrone un poquito más suelto y o Sobleo o Carboni, si quiero jugar con Belli de punta. Sí, totalmente. A uno tengo que sacrificar. Totalmente. Si yo quiero jugar con 4-3-3, es Perrone, que te va a ayudar, te va a hacer una red de auxilio para atrás, al lado de Redondo, pero yendo para adelante como le gusta Hernán. Y Sobleo o Carboni, uno o el otro tengo que sacrificar. A ver en esta qué hace Macher. Y Romero, para mí, tiene que esperar. Qué difícil elegir, eh. Nos peleamos todos, acá armamos 4 equipos distintos. No, pero eso está bueno. Yo creo que el rival también, ahora en octavo, no va a ser ni Nueva Zelanda, ni Guatemala. Es distinto. Con eso, ¿qué querés? Juega a ser Israel. Que nunca Romero ese gol a Brasil se lo hace. Digo que por ahí, si vos jugás con dos extremos, tenés que sacrificar o a Carboni, o a Sobleo, o a Romero. Por ahí jugás con otro... El 9 lo tenés. Si vos querés jugar con dos extremos, uno es Aguirre, el otro Gauto. Ahí, Macherano, casi gol. Ya no grita tanto los goles, ya pasó el euforo inicial. Ojo, porque el primer partido, los primeros partidos jugaba Sobleo medio, como de win tirado al medio. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Ahora, ¿qué haya salido Gauton en el entretiempo? ¿Es porque quiere ver a otro o porque lo guarda para el próximo? Venía de ser titular todo el partido y todo el tiempo. También dosificar, puede significar. ¿No es que lo guarda para el próximo y lo piensa como titular? Para mí ya titular, ya está. Antes Aguirre. Vení que vas a jugar el próximo partido. Para mí también. Para mí lo sacó para cuidarlo para el próximo. ¿Vos decís que se le metió a Macherano? Esa gambeta y esa cara va directo al partido de octavo de final, titular. Y además Aguirre la rompió por el otro lado. La rompió por el otro lado. Y bueno, no había pasado tanto por derecha. Jugó bien Aguirre, pero por izquierda es imparable. Entonces hay que ver, y se podrá llegar a analizar después, cómo fue Barco jugando de tres con Aguirre jugando de extremo. Claro, claro. Porque hay que ver si fluyó esa dupla, ese tándem. Macherano lo vive así. El penal. Mira el reloj, ¿no? ¿Cuánto falta? Pregunta. Y no mira el momento vos, fíjate qué cosa para los entrenadores. Que no mira el momento en el que los jugadores se agarran, van a discutir por el... Ah, para ver quién lo tira. Claro, porque para los entrenadores es Pate el que mejor está, Nacho. Muchas veces. La mayoría la dicen. Doble le debe estar diciendo, viste, se le acercó. Mauro Doble, el entrenador arquero. Sí. Le debe estar diciendo, le habrá dicho, Macher, avísame cuando vayan 10, 15 para que entre. Ok. Tengo un poroto para sumarle a Gauto que no tienen los demás. O algunos le pelean. Que es la pelota parada. La pelota parada en centro. Corner y tiro libre de costado. Sí. Le pega los centros con una violencia y un efecto espectacular. Fíjense la tranquilidad, insisto con esto. La diferencia de cómo lo vivió Macher este partido a los demás. ¿Eh? La decepción en el sudamericano, la locura en los primeros partidos por corregir cosas. Y a favor de Nacho González, que dice, este equipo es como una barbaridad. ¿Qué van a tocar de este equipo? Vos fijate que en este equipo casi ni habló, Macherano. No, y hay una cosa que empieza a pasar, que para mí está buenísimo. Que está buenísimo. Y es que puede llegar a suceder de que en algún partido, a partir de este mano a mano que vas a tener en octavos, cuando las cosas no te salgan, tengas que recurrir al banco, tenés futbolistas que se están quedando fuera por nivel. Claro, sí, señor. Porque le ganó la pulsidad a otro. Vamos a suponer que Romero queda fuera ahora de los próximos once. Y vos tenés una solución en el banco con Romero. Sí, sí, claro. O la tenés con Aguirre o con Gautos y le toca quedar afuera a alguno de ellos. O le toca a Carboni y entra otro. Me parece que eso es muy saludable para las elecciones. ¿Y no se ganó Argentina respeto de candidata? Porque nosotros veníamos diciendo ahí, va de a poco, hay equipos mejores. Sí, yo dije, vayamos con cuidado. Para mí era un equipo de cuartos de final. Ahora es un equipo de semifinales. Vamos a escuchar a Mache. Un resultado que termina de enamorar a la gente, más allá de lo que estaba viendo, de sus gestos también a la hora de salir de la concentración del hotel. Digo, que ya están metidos en el corazón de la gente. Y faltaba un partido así, me parece. No sé qué opinás vos. Perrone me dijo recién, ni antes éramos los peores cuando nos mataban, ni ahora somos los mejores. Sí, bueno, creo que hay que ir con tranquilidad. Ha sido un muy buen partido en líneas generales, sobre todo mucho valor a la hora de cuando no tuvimos la pelota, cómo el equipo presionó, cuando perdíamos la presión tras pérdida, muy buena también. Y sobre todo contento porque los chicos que habían tenido menos minutos pudieron sumar minutos y sobre todo pudieron mostrar lo que realmente son y lo que valen. ¿Qué pensaste en el gol de Luca? ¿A qué te hizo acordar? Fue una bomba, fue una bomba terrible. La verdad que, bueno, es un poco lo que comentaba anteriormente. A veces, a esta edad, muchas veces los chicos no se animan a tomar ese tipo de decisiones de terminar la jugada, de ser el último eslabón en la jugada. Y, bueno, me pone contento que ellos puedan ver que son capaces de hacer este tipo de cosas. ¿Qué fue mejor del gol? Te hago la misma pregunta que le hice a Luca. ¿La recuperación en una posición casi defensiva, la salida entre los dos que lo presionan o el gol? Primero había sido muy bueno el inicio. Nos queda ahí media sucia la jugada. Y, bueno, él tiene esa capacidad. Es un chico muy intenso a la hora de jugar sin pelota. Nos da mucha agresividad sin pelota a la hora de presionar. Y, bueno, ese paso corto que tiene de robar la pelota y arrancar hizo que saque la diferencia. Después, ¿qué te voy a decir? En mi vida hizo un gol así, así que, ¿qué voy a estar yo explicando? En Ecuador, a ese le pegaste de lejos. En mi vida hizo un gol así. Recién le decía a Luca, porque, viste, acá todos jugamos al técnico, y en el entetiempo ya estábamos entre nosotros diciendo, che, ¿y cómo no va el equipo? Y, Luca, tú no tienes un quilombo. No. Lindo, un lindo quilombo. No, creo que todos están en condiciones de jugar. Lo han demostrado. Después tendremos que ver, de acuerdo al rival que nos toque, cuáles son las necesidades y el once que salga, ¿no? Esperemos poder equivocarnos lo menos posible. Pero, bueno, sabiendo también que esto es lo que vimos hoy, ¿no? Que los chicos que entran están en condiciones de poder hacerlo muy bien. Y los que salen desde el banco también, ¿no? Eso es una garantía para un entrenador. Y ahora, última noche, está la gente prendida a la pantalla, sabés que fue, bueno, es feriado, obviamente. Toda la gente viendo la tele con ustedes, extasiados por el resultado, por el fútbol que desplegaron. Así que hablarle a los argentinos, si es lo que quieras. No, agradecido por todo el cariño que estamos recibiendo. Y que, bueno, que ya lo vieron en estos tres partidos para los chicos, es un impulso de energía terrible. Así que pedirles que sigan en esa sintonía, ¿no? La verdad que estamos viviendo un momento muy lindo. Y como les digo siempre a los chicos, que lo disfruten. Lo disfruten porque en el fútbol uno nunca sabe. Entonces, el hoy, que es lindo, con tranquilidad, pero disfrutarlo. Venga acá, quien sea. No está en manos nuestras, creo que no tiene sentido estar preocupándose por algo o ocupándose por algo que no podés controlar. La verdad que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar el grupo y ganarlo de esta manera, terminando de la mejor manera. Y ahora, bueno, a preparar lo que venga.